Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal, bienvenidos a los nuevos suscriptores, por supuesto, a los antiguos, a todo el mundo en general. Bien, en este vídeo de hoy os quiero traer este look, aunque bueno, realmente no es que sea un look espectacular, pero es la forma que yo utilizo habitualmente para maquillarme a diario, ¿no? Muchas me lo habéis preguntado, ¿cómo te maquillas para todos los días? ¿Te complicas mucho esto y lo otro? Pero, pues señoras, señores, no, la verdad es que no me complico nada, utilizo, pues la verdad que suelo utilizar la técnica monocromática, ¿no? Que todo va conjuntado dentro del mismo color y con un número, pues, muy pequeño de cosas, de productos que no me explayo en utilizar miles de cosas porque no es necesario para todos los días. Queremos algo rápido, queremos algo práctico, algo con lo que nos sintamos bien, que nos veamos guapas, pero que tampoco nos transforme excesivamente el rostro. Bien, esta es la técnica que utilice yo para maquillarme todos los días, es muy sencilla, es muy básica y podéis utilizarla en cualquier ocasión también, por supuesto, marcando un poquito más, metiendo delineados, lo que queráis, pero básicamente la podéis utilizar, pues, con todos los tipos de colores, ¿vale? Es decir, yo lo he hecho en tonos rojizos porque ahora me ha pegado por estos colores, pero podéis utilizarla con tonos neutros y demás. Bien, no os quito más tiempo, que el vídeo va a ser un poco larguito, espero que os guste, muchas gracias y hasta luego. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es preparar el párpado, para eso voy a utilizar esta sombra en crema de MAC, que es el tono Painterly, es un Paint Pot, y bueno, pues, básicamente, ya sabéis que yo utilizo muchísimo este tipo de sombra para cualquier tipo de maquillaje, me gusta poner siempre un poquitín y así unificar totalmente el tono del párpado. En este caso lo estoy aplicando con una brocha de pelo sintético y así para, como un estilo de difuminar, y esta es la 227 de Zoeva, para que sepáis cuál es. Como veis, aplico la sombra a ligeros toques y luego, pues, la voy difuminando. Bien, esto es una técnica muy, muy sencilla de realizar, de hecho es muy, muy básica. Lo único, pues, que tenemos que adecuarla, digamos, esta técnica a la ropa que llevemos en ese día, ¿no? Dependiendo de la ropa que llevemos, tenemos que elegir un tipo de color u otro, ¿no? Dependiendo del tipo de, pues, de colores que llevamos con el vestuario. Yo en este caso voy a utilizar como sombra base, ya veréis que es súper, súper facilito, esta sombra de aquí, que es la Color Tattoo 24 horas de Maybelline, en el tono 70 Metallic Pomegranate. Como veis, es una sombra que tiende un poco al burdeos apagado. Bueno, realmente no se puede definir ni como una sombra burdeos, ni como una sombra rojiza, ni nada de ese estilo, sino que viene a ser un burdeos apagado, así con un ligero toque dorado, porque creo que lleva unas partículas un tanto doraditas. Y, bueno, a mí básicamente esta sombra me decepcionó un poco, porque pensaba que iba a quedar un poco más rojiza. Cuando la vi en el botecito, pues, me encantó, pero una vez ya puesta en lo que es el párpado, la verdad es que me decepcionó un pelín. Lo que voy a hacer es ponerla con una brocha normal, un pincel para aplicación de sombra, de pelo natural, y a ligeras presiones la voy depositando, pues, como veis, en lo que es la superficie del párpado móvil. Yo me tengo que ayudar con el dedo a estirarme el párpado, porque, pues, empiezo a tener ya ligeros signos de edad y esas arruguitas, pues, no me permiten maquillar el párpado de una forma uniforme sin tener que ayudarme del dedo, ¿no? Entonces, pues, por eso lo estiro un poquitín. Siempre me vais estirando el dedo en los vídeos, por eso precisamente, porque, pues, tengo ya ciertas líneas que tengo que estirar para trabajar mejor las sombras. Como veis, es una sombra que es muy bonita por sí sola, pero realmente no me dice nada. Por eso mismo la voy a utilizar como base para fijar el maquillaje de ojos para ese día, ya que, pues, en general, pues, la verdad es que nos apetece, evidentemente, que el maquillaje nos dure, vamos, las 24 horas. Ahora, antes de que se seque, voy a utilizar la brocha 217 de MAC para difuminar lo que es el corte ligeramente, tampoco es preciso difuminarlo en exceso, ya que principalmente la sombra que vamos a difuminar es la sombra de acento, digamos, la sombra que nos va a definir el look, que en este caso es una sombra un tanto más rojiza. Ya os digo que esto lo hemos empleado solamente como base, esta sombra de Maybelline. Como esta sombra de Maybelline es un tanto amoratada y a mí me apetece un look más rojizo, voy a utilizar el lápiz Opulence de Zoeva, que es un lápiz que ya sabéis que tiende al tono rojizo, y la verdad es que es muy bonito. Y lo voy a utilizar a modo de delineado, pero delineado grueso y tampoco sin tener mucho cuidado en si sale perfecto o no, porque lo que quiero es hacer un delineado aquí para cerrar un poco el ojo. En mi caso tengo que cerrar, tengo que terminar siempre lo que es este ojo para rasgarlo un poco y que así el efecto pues sea mucho más bonito. A mí en particular me gusta terminar bien el ojo, tanto en mí como en la mayoría de mis clientas, para pues eso, que no se vea excesivamente difuminado, me gusta un poquito más marcadito. Bien, ya hemos aplicado lo que es ese lápiz, así en tono rojizo, y ahora voy a utilizar, perdón, este dúo de sombras de la marca Manhattan, que se vende en Alemania y no sé si a lo mejor en alguna página web española lo podéis tener también, yo antes la vendía en mi perfumería y seguramente hay alguna página web española que la venda. Y es el tono 90, Brown Temptation, y en este caso voy a utilizar esa sombra que estáis viendo aquí, que es preciosa, que es un tono rojizo casi casi idéntico al lápiz Opulence de Zoeva. Bien, lo que voy a hacer es, muy sencillo, aplicarlo, aplicar esta sombra encima de todo el look, de todo el maquillaje que hemos utilizado en los ojos. Bien, simplemente vamos a ir aplicándola por encima de todo. Aquí voy a cerrar, como estáis viendo. A la vez que aplico voy difuminando, no sé si estáis viéndolo por el trazo, pero voy difuminando a la vez que lo voy aplicando. Me cierro aquí un poquitín. Bien, pues el ojo ya está con la sombra acento, la sombra más importante de este look, y simplemente lo que voy a hacer ahora es coger un pincel para difuminar, que esté limpio, y vamos a difuminar lo que es el corte. En este caso estoy utilizando un pincel de difuminar de la marca Bedilium Tools, que la verdad es bastante duro, no me permite trabajar muy bien lo que es el párpado, pero ahora mismo no tengo ninguno a mano, entonces voy a intentar terminarlo lo mejor posible con este tipo de pincel, que ya os digo, es bastante durito, no sé si igual lo podéis estar comprobando. Difuminamos hacia los lados, hacia arriba, para crear bien ese efecto smokey, que bueno, pues sí, realmente estamos consiguiendo un efecto ahumado con este look. Si optáis por colores más discretos, evidentemente el look pues se permite trabajar muchísimo menos, y optáis por tonos neutros, es mucho más fácil, mucho más rápido, y no tenéis que trabajar tanto las sombras como yo. Pues ahora voy a tomar la sombra Brûlée de MAC, que es un tono piel, ligeramente satinada, muy suave, y la brocha EB15 de Sedona Lace, que como veis es esta de aquí. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es aplicar una pequeña cantidad justo debajo de la ceja, para iluminar y así también ayudarnos a difuminar lo que es la sombra, la sombra rojiza. Como veis es muy sencillo de hacer este look, es muy sencillito, lo único pues que yo es que estoy recurriendo muchísimo últimamente a estos tipos de tonos, porque creo que me quedan bien y en invierno se pueden utilizar perfectamente. Y, pero bueno, lo he dicho antes, que podéis utilizar tonos mucho más discretos, eso ya hay a cada uno con sus gustos. Una vez iluminada lo que es la ceja, voy a maquillar las pestañas, y en este caso voy a utilizar la máscara Maxi Volume de Deli Plus, que me encanta, porque me saca unas pestañazas increíbles, además que también pues me están creciendo bastante gracias al tratamiento de X-Lash, del que os hablaré más en adelante, y ahora mismo vais a comprobar las pestañazas que tengo ahora mismo. Conozco, es que bueno, este look si queréis aplicarle o ponerle un delineado, pues perfectamente, si lo queréis hacer así, pues vais a conseguir un look un tanto más sofisticado. Pero yo en el día a día, pues la verdad es que necesito looks prácticos, rápidos de hacer, y bonitos y favorecedores. Entonces, como las pestañas ahora las tengo hiper largas, como estáis comprobando que es una pasada de largas, pues entre semana la verdad que prescindo bastante del delineado. Bien, vamos a pasar ahora a las cejas, y comentaros que no he aplicado nada de producto de maquillaje en las pestañas inferiores, ni en la línea de agua inferior, ni superior, básicamente porque voy a utilizar gafas y pues no quiero cerrarme demasiado el ojo. Soy miope y entonces quiero que el ojo se vea grandecito, ¿vale? Entonces, con maquillar la parte de arriba, simplemente para darle un efecto rasgado a lo que es el ojo, y con una mayor amplitud de pestañas, ya conseguimos abrir lo que es la mirada, y entonces en gafas la verdad es que queda ya bastante bien, no hay que tampoco excederse en ponerse maquillaje cuando llevamos gafas, simplemente un toque de color, unas pestañas bien bonitas, y ya está. Para el día a día me gusta que las cejas se vean naturales, que no se vean excesivamente marcadas, necesariamente definidas. Por lo tanto, lo que voy a utilizar es un lápiz de cejas, este es de la marca Pinot, y es el tono 1, que es un tono castaño rojizo, que para mi tono de cabello ahora mismo la verdad es que funciona bastante bien. Y lo que voy a hacer es que con la ayudita del cepillito que veis aquí, que tiene, pues me cepillo un poco lo que es la ceja para arriba, y luego pues la voy a ir rellenando. Como ya os digo, quiero un efecto muy muy natural, y lo que voy haciendo es marcar, pues como pequeños pelitos. Y después de maquillar lo que es la ceja, la voy a volver a peinar para difuminar un poquito, y que no se vea tan excesivamente marcada. Ya que lo que quiero conseguir es un efecto natural, ¿vale? De ceja rellenadita, pero sin que esté excesivamente definida. Eso lo dejamos ya para looks más intensos, más de noche, porque la verdad es que hay veces que estoy viendo mucho por Instagram unas cejas que son realmente artificiales, y que creo que no favorecen mucho, que marcan demasiado. Entonces para el día a día yo prefiero algo discreto, algo suave y algo natural. Sobre todo, cuanta más edad tenemos, mucho mejor. Vale, ahora para corregir las ojeras voy a utilizar este corrector de la marca Deli Plus, que a su vez es iluminador, y que nos va a recordar un poquito al Taché Clat de Yves Saint Laurent, que como podéis comprobar es un pincelito que, pues al ir apretando, pues va saliendo el producto. Y voy a aplicar unas gotitas ligeramente sobre el área del contorno de los ojos. Y lo voy a aplicar ahora, ¿por qué? Bien, porque me interesa cuanta menos cantidad de productos apliquemos en la zona de la ojera, mucho mejor, mucho... Se nos va a disimular muchísimo mejor lo que es la arruga, y la verdad es que el efecto es mucho más bonito y mucho más suave. Entonces, precisamente por eso lo estoy aplicando ahora, porque así con este producto termino de pulir bien sobre la piel, y así encima no tengo que aplicar ningún tipo de base de maquillaje ni nada, lo dicho, para no sobrecargar excesivamente esta zona. Como veis, yo también tengo que ir estirando ligeramente la piel para acceder a las líneas de expresión y rellenarlas, porque si no estirase la piel, no se quedarían cubiertas y se vería más marcado. Esto a las chicas jovencitas pues no les ocurre, pero ya cuando vamos teniendo cierta edad, también vais a tener que ir acostumbrándoos a adaptaros a la edad y a la nueva fisionomía del rostro. Bien, pues ahora vamos a pasar a aplicar la base de maquillaje por todo el rostro, y en este caso voy a utilizar esta base de maquillaje, que es de la marca NARS, que me parece una base buenísima, ya os he hablado alguna vez de ella y la he utilizado bastante, y también pues recomendaros que para maquillajes diarios utilicéis maquillajes de cierta calidad, ya que como es un producto que tenemos que utilizar muy a menudo, pues por lo menos que sea un producto que sea bueno para nuestra piel, que no sea agresivo para nuestra piel. Y en este caso pues yo voy a utilizar esta base que me encanta el acabado, e incluso para una piel mixta como la mía no me salen brillos excesivos, y la verdad que muy muy bien, estoy muy contenta con esta base de maquillaje. Voy a aplicarla con esta brocha de colorete de Deli Plus, que se concibió pues eso para colorete, pero es que me encanta como deja la base de maquillaje de pulida y de difuminada sobre el rostro, y nada, pues como veis vamos dando toques circulares por todo el rostro, y como veis la cobertura es bastante buena, y el acabado es un acabado pues no excesivamente mate, sino que tiene un pelín de efectos atinados sobre el rostro, que nos aporta una luminosidad pues muy bonita la verdad. Como veis antes de la base no he aplicado ningún tipo de producto preparador para el rostro, ya que bueno, pues me parece que para un maquillaje, para uso diario, pues no es necesario aplicar tanto producto base, ya que pues con una buena base de maquillaje el efecto ya es inmediato, y además considero que no creo que tenga que ser bueno pues usar prebases a diario, sino que de vez en cuando. Ahora para mí es imprescindible utilizar unos polvos para fijar bien lo que es la base de maquillaje, para matizar ciertas zonas y darle un efecto aterciopelado que para mí considero que es importantísimo en mi piel, porque me gusta que se vea aterciopelada, ¿de acuerdo? Voy a utilizar estos polvos de la marca Clinique, y pues con la ayuda de una brochita, en este caso voy a utilizar esta brocha de la marca Débora, pues lo voy a ir aplicando, yo lo que hago es poner unos poquitos de polvos en la tapa, y mezclarlos con la borla, con la brocha, y partiendo del centro vamos bajando hacia abajo, y ya vamos llevando el resto del producto hacia los lados. No sobrecarguéis mucho la zona del contorno de los ojos, un poquito solamente para sellar el corrector, y ya está. Para el día a día casi que no utilizo colorete, entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo unos polvos bronceadores, como estos que son los Laguna de Nars, que me parecen preciosos, y los utilizo a modo de contorneado y a modo de colorete, ¿vale? Ahora vais a ver, los tengo ya hechos polvos, los pobres, y nada, voy a utilizar la misma brocha para los maquillajes de día, ya os digo, practicidad y rapidez. Y nada, pues aplico una pequeña cantidad, y voy trabajando el producto sobre la mejilla, incidiendo un poquito en lo que es la zona baja del pómulo, y sacando un poquito los mofletillos, pues realzo un poco ese moflete con el polvo bronceador. A mí para el día a día me gusta darme también un poco en la nariz, creo que favorece, creo que queda bien, da un efecto buena a cara inmediato, y pasando de contorneados excesivos que nos cambian totalmente el rostro, tenemos que ser nosotras totalmente, aceptarnos como somos, y el contorneado pues ya lo dejamos para trabajos de profesional, a ver, trabajos de moda, de televisión, y todo esto, ¿no? Para el día a día yo creo que cuanto menos producto llevemos, y menos cambiadas nos veamos, mucho mejor nos va a ver la gente, mucho mejor nos vamos a encontrar con nosotras mismas, y no tenemos que tirar demasiado de productos que nos cambien lo que es el rostro, ¿de acuerdo? Bien, es un consejo mío. Yo ahora voy a utilizar en los labios, este perfilador de Pinot, que es el número 15, que me parece un tono precioso, es un cereza, burdeos, muy muy chulo, y yo lo que hago es falsear un poco el labio para que parezca más grueso, y simplemente lo que hago es que en vez de seguir los picos, lo que hago es como hacer una línea para unirlos y que quede algo más recto. Abajo normal, abajo voy a seguir mi línea natural. Ya tenemos el labio perfilado, y ahora voy a rellenarlo con un labial, en este caso he elegido, ese de la marca Revlon, Color Stay, y es el tono Perennial Plum, y me parece un tono precioso para invierno, ya os digo que yo lo estoy utilizando muchísimo, y pues nada, vamos a aplicarlo sobre el labio. Vamos a esperar un poquito a que seque, deciros que este labial pues dura muchísimo tiempo, pues perfectamente nos puede durar mucho más de 8 horas, pero tiende a resecar un poquito el labio, entonces yo siempre me gusta aplicar un poquito del brillo, o un bálsamo labial como el Carmex encima, ya que pues me he dado cuenta que si aplico mucha cantidad del brillo, tiende a irse hacia arriba, hacia las líneas de expresión y demás, pero para el vídeo, pues me voy a aplicar simplemente un poquito en el centro, para darme sensación de comodidad, y ya está. Bien, pues este es el resultado del look, espero que os haya gustado, puntuadme por favor, espero vuestros comentarios aquí abajo, os recuerdo que tenéis todos los links a mis redes sociales, abajo en la cajita de información, y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!